En la gruta se oculta la guarida de un adefesio Con la cabeza colmada de abominables pensamientos Y no existe nada duro honestamente Nada limpio, nada sano, es un sucio, es insano En la gruta En la gruta a través de la entrada principal Por la que se introduce la luz del faro se asoma por las noches Una bestia envuelta en harapos La que se lamenta de sus errores De su amor, de diri, frati En la gruta, de mosaicos, paredes y puertas Ya se ha buscado un mal nacido Y recuerda que no siempre ilusió como un horrible monstruo Naciendo memoria de sus días de juventud Cuando el aspecto y la alegría de un niño tal cualquiera En él vivía En la gruta se oculta la guarida de un adefesio